Hola, soy María Álvarez, técnica de cooperación de la ONG de los Jesuitas Alboan. Trabajo desde hace más de 10 años con África, en zonas de conflicto. En todos estos años nunca he visto un drama humanitario tan doloroso como el que sufren las mujeres en el este de la República Democrática del Congo. Si eres mujer, Congo es el peor país para vivir. Tiene las tasas de violencia sexual más altas del planeta. Más de 100.000 mujeres son violadas cada año. Y lo que muchas personas no saben es que existe una conexión directa entre nuestra fiebre consumista y la violencia contra las mujeres en el este del Congo. Es tu teléfono móvil. Básicamente, hay cuatro minerales que vienen del Congo y que están en los aparatos electrónicos. Oro, tantalio, estaño y wolframio. Con estos minerales se elaboran componentes que terminan esparcidos por el mundo en productos tecnológicos que todos conocemos y adoramos. Como son teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets, videoconsolas o cámaras digitales. Los grupos armados ganan millones de dólares cada año mediante el contrabando de estos minerales. ¿Y adivinas qué compran? Por eso los llamamos minerales en conflicto. Porque alimentan este gran conflicto armado que se ceba con las mujeres. La violencia sexual contra las mujeres es un arma de guerra que se utiliza para sembrar el terror y expulsar a la población de sus pueblos. Así, los grupos armados se quedan con el control del territorio donde están las minas. Las mujeres arrastran de por vida los traumas psicológicos de la violación y del desplazamiento. Muchas veces se quedan embarazadas o contraen enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA. Por si fuera poco, las mujeres violadas son rechazadas por sus maridos, familiares y entorno. A menudo tienen que huir de su comunidad y vivir su dolor en silencio y soledad. En los campos de desplazados no hay suficiente para comer y la necesidad de alimentar a sus hijos e hijas las convierten en víctimas de todo tipo de abusos. Muchas mujeres se ven forzadas a ejercer la prostitución, otras se emplean como porteadoras en las minas. Sin seguridad laboral, sin atención médica, trabajan en condiciones de semiesclavitud para sobrevivir. Estas son las malas noticias que tu móvil esconde. Y las buenas noticias son que, como formamos parte de la cadena que alimenta la violencia contra las mujeres, también podemos jugar un papel en romperla. Necesitamos terminar con las causas que contribuyen a generar la violencia. Tenemos que crear una demanda de tecnología libre de conflicto. Queremos una ley europea que ponga fin al negocio del contrabando ilegal de minerales y que impida que nos lleguen productos tecnológicos manchados de sangre. Visita la web tecnologialibredeconflicto.org y deja tu firma en apoyo a esta campaña. Además, de manera inmediata, necesitamos atender al mayor número de mujeres víctimas de violencia y al resto de personas desplazadas por la Guerra del Congo. Por eso, estamos apoyando la Casa de Acogida de Bulengo y otros proyectos similares en la región. En estos centros, las mujeres encuentran atención médica, alimentos, un techo, clases de alfabetización y la posibilidad de aprender un oficio. Y lo más importante, encuentran un lugar donde comenzar a recuperar su autoestima, sus vidas y hacer que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. Entra en tecnologialibredeconflicto.org y haz tu aportación económica. Necesitamos abrir nuevas casas para ayudar a muchas más mujeres. Año tras año, más de 100.000 mujeres son violadas. ¿No ha llegado la hora de parar esta locura? Entre todas y todos podemos ayudar a que termine la violencia en el Congo. Ahora te toca actuar a ti. Chau. Chau. Gracias por ver el video.